que están aquí con nosotros y que justamente estábamos viendo esta canción que se llama La Probadita muchachos, ¿verdad que sí? Están con nosotros José Luis y Jordi, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación de verdad que andamos de promoción estamos agradecidos con ustedes, un saludo para todo tu auditorio que nos está viendo les mandamos un fuerte abrazo y bueno pues aquí estamos para platicar un ratito de La Probadita a ver la gente qué le parece de este bonito tema La Probadita. Ya decíamos que está bien bailable y tú estabas así Jordi, que con el pie y que no dejabas de moverlo, es inevitable. Pues es que es lo nuestro, la verdad es que a nosotros nos encanta la música sonidera, la combia sonida, que es nuestro estilo y pues bueno, escuchar la canción pues obviamente nos ponemos así como que ya queremos hacer los pasos que hacemos ahí adelante en el escenario, ¿no? Pero sí. Pero Jordi es el vocalista, ¿se notó? Sí, 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 luego luego. No, hay en tu cocina que me graben un boceno. Se siente la piel chinita. Oye, pero ahorita escuchamos La Probadita, pero ahorita que decía de La Sonidera a Jordi, me enamoré de una sonidera, esa también es un hitazo, y tus jefes no me quieren, creo que por ahí tienen otra que se llama así. Sí, obviamente, esa canción es el éxito a nivel mundial que Grupo Ensamble le dio a la música sonidera, en realmente el tema se llama, está registrado como me salgo a beber, pero el ambiente sonidero es muy común que le cambien el nombre a las canciones, y bueno, le pusieron, tus jefes no me quieren, pero bueno, en realidad se llama me salgo a beber, pero eso es lo de menos, en cuanto la gente lo escucha, sabe cuál es y quién la toca. A ver, la quiero escuchar. Dicen tus jefes que a mí no me quieren, y yo me agüito y me salgo a beber, así como no. Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Eso, sí, claro. Yo sí me quiero parar a bailar, qué barbaridad. Lástima, ya no nos permite la cuestión. Lástima que no me puedo parar a bailar, porque mi productor se me pone bravo. Pero platíquenos, por favor, de Ensamble, de dónde son, cuántos años llevan trabajando, que son muchísimos, según entiendo. Pues mira, yo soy el, bueno, yo soy originario del Estado de Puebla, soy el fundador del Grupo Ensamble, pues esto me salió como un sueño. La verdad que esto, este sueño, este gusanito que traemos desde niños, ¿no? Empezamos jugando, empezamos este, mi mamá tenía las cacerolas ahí, con esa garraba que tenía yo, mi grupo, mi conjunto. La verdad que inspiración de los grupos de antes, como es Bronco, Temerarios, Bukis, eso fue la inspiración a nosotros, a formar una agrupación. Me vine yo a radicar al sur de la Ciudad de México, y bueno, pues le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo traigo una ilusión, quiero formar un grupo, la convencí, Gloria Posadas le mando un fuerte abrazo, un saludo, la convencí, hicimos este proyecto, la verdad que, pues ya 24 años, es un largo camino que venimos trabajando duro, 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 y bueno, pues la gente hasta que nos volteó a ver, también agradecidos con, con el público, con la familia sonidera, porque, pues la que nos dio a la luz fue la familia sonidera, es la que llevó nuestra música, nuestro proyecto, a todo el público, para que se volteara a ver, y la verdad que estamos muy agradecidos, muy agradecidos con nuestro público, con nuestras fans, y también en especial con los sonideros. O sea, empezó en un sueño, de las cacerolas de mamá, y luego comienza tu hermana, y ya se han presentado en programas como, cuéntamelo ya, han estado en Telemundo, han estado, Venga la Alegría, Venga la Alegría, no niega la cruz de su parroquia, han estado en varios programas, que les han, pues ayudado a catapultar su música al éxito, ¿no? Pues, mira, gracias a Dios al éxito, se nos abrieron muchas puertas, traíamos otro éxito, que se llama La Ruana, también es un, un quitazo, gracias a Dios, se empezó a abrir, los lugares que soñamos, también el programa de hoy, estuvimos en el programa, hemos estado como cuatro, cinco veces en el programa de hoy, la verdad que es muy importante, en las estaciones de radio, más importante, hemos llegado a los primeros lugares de popularidad, benditos y a Dios, y bendito al público, que gracias a ellos estamos donde estamos, y bueno, pues seguimos trabajando, de verdad que seguimos trabajando duro, duro para seguirle llevando música en los hogares, a todo nuestro público, y que nos siga apoyando, así como puso este bonito éxito en primeros lugares de popularidad, pues seguimos y esperamos que los que vienen, que los pongan también en primeros lugares, la verdad que nosotros hacemos, cuando nos metemos a un estudio de grabación, cuando hacemos arreglos, o cuando escogemos un tema, los cogemos con mucha emoción, con mucho carisma, para decir, no pues esto le va a gustar a nuestro público, le metemos el entusiasmo, para decir, no pues hay que transmitir lo que hacemos, claro, y se nota, Jordi, ¿quién escribe las letras? Tenemos varios compositores, dentro de los compositores, tenemos mi compañero Eduardo Roa, que es el otro cantante, él también compone canciones para el Grupo Ensamble, también está el señor Luis Muero No Barranco, y hay varios más que se les da la oportunidad, y bueno, el resultado son todos los temas que tenemos, en el catálogo del Grupo Ensamble, también hacemos algunos covers, les ponemos el estilo del grupo, y bueno, el resultado es maravilloso. ¿Cómo definirías el estilo del grupo? El grupo totalmente es cumbia sonidera, todos nos preguntan aquí en el Bajío, en todos los lados aquí en el Bajío, nos han preguntado, ¿y qué es la cumbia sonidera? Realmente la cumbia sonidera es, es la cumbia propiamente, pero se le meten algunos detalles, por ejemplo, el bajo suyo un poquito más gordito, así como si estuviera uno en el sonido, más o menos, así exactamente, también traemos la percusión más folclórica, eso hace que también sea más sonidero, y por supuesto, el sello característico del grupo Ensamble, son los trombones al principio de las canciones. Entonces, eso es la cumbia sonidera. Eso es lo que iba a preguntar, ¿qué los caracteriza del resto de las agrupaciones? Porque para tener éxito, deben ser diferentes, si ustedes lo están haciendo. ¿Qué es lo que ustedes consideran que, porque si la gente tiene que ir, en Nesbo, ahorita no, porque estamos en vivo, pero mañana, después de ver esta entrevista, a lo mejor diferida, que vayan y consuman sus canciones, y vean sus videos, y se metan a las plataformas, y digan, yo quiero seguirlos escuchando. Pues mira, fíjate que Dios es el que nos da el empuje, porque a base de mucho trabajo, de cuantos años, lo que vinimos buscando era un estilo propio, gracias a Dios se nos dio, y bueno, pues la gente le gustó, entonces, si ya tenemos un estilo propio, lo tenemos que dar a conocer a más gente, entonces, ahorita venimos de este lado, a traer nuestra música, para que realmente la gente sepa quién es grupo Ensamble, el éxito se dio, entonces, venimos de la mano del éxito, esperamos que se nos den más éxitos, y bueno, pues nosotros felices y encantados, porque nos han recibido de una manera muy impresionante aquí, de verdad que muy agradecidos. Vienen de Morelia, ¿no? Así es, estuvimos haciendo un tour de medios en Morelia, ya fuimos a Celaya, también fuimos a Querétaro, y bueno, hoy, todo el día estuvimos aquí en Irapuato. Y hoy han estado todo el día en estaciones de radio. Sí, así es, todo el día estuvimos. ¿Y cómo los ha recibido la gente? Muy bien, la verdad, muy, muy bien. La verdad es que la gente de aquí de Irapuato es muy cálida, y aparte, todos los comunicadores también nos han abierto las puertas muy bien. Pues muy bien. Vamos muchachos, si les parece hacer una pequeña pausa, y vamos a seguir conociendo Marco Mesa. Hoy estamos de fiesta, estamos, ahorita ya en el corte nos estábamos poniendo de acuerdo con nuestros amigos de esta agrupación Ensamble, para ir a verlos, ya se me olvidó la fecha, pero es de noviembre, ¿verdad? Sí. ¿Qué día es? Veintiocho. Veintiocho de noviembre, y damos la bienvenida a Eduardo Mesa, que ya. Gracias, gracias. Tengo parientes que cantan yo. Me siento como en casa aquí con mi. querido primo. Ya sé por qué eres tan talentoso, Marco Mesa, pues si vienes de familia de artistas. Eduardo, buenas noches, gracias por estar aquí. No, al contrario, es un placer, la verdad, gracias por la invitación, y un gusto enorme, la verdad, que nos den este espacio para presentar el nuevo tema de Grupo Ensamble. ¿También formas parte de, también eres solista, o qué haces? Yo toco el bajo. El bajista. El bajo. Y bailo. Y bailar. Chiquifalda dicen. Es todo un arte de bailar mientras tocan el bajo, ¿no? Así es, así es. Sí, es difícil. Sí, cómo no. Es como chiflar y, ¿cómo es? Es chiflar y comer pinole. Sí, porque ta, ta, y luego se te olvidan las teclas, ¿no? O estás muy bien clavado y ya no te puedes mover, digo yo. Ah, qué bueno para saber. Bueno, ¿cuántas personas forman ensambles? Se los preguntábamos ahorita en el corte. Sí, somos doce músicos y dos bailarinas, y próximamente pues va a entrar una muchacha, una compañera cantante. Ah, muy bien. Que justamente. Ya vamos a anunciar que voy a entrar con ustedes a cantar. si quieres, de una vez lo vamos a anunciar. Ay, dijeron muchacha, perdón. De una vez para que la gente que nos está viendo. Muy bien. Le dé laias al tema y. Próximamente va a entrar un nuevo integrante. Nueva. 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 Sí, nueva a cantar. Sí, la verdad es que estamos dentro del género, del estilo del grupo ensamble. Hoy hicimos este tema, eh, con voz de mujer. Ajá. Entonces, es el primer tema que lanzamos con voz de mujer. Guau. Se habían tardado muchachos, de veinticuatro años, ¿es el primero con voz de mujer? Es el primero. No, ya llevamos dos temas que grabamos con voz de mujer, pero bueno, el otro fue hace años. En los inicios de, de grupo ensamble. Y ahora ya pretenden como hacer esta, pues no sé, como ahora hombre, mujer, hombre, mujer, darle como más espacio. Sí, fíjate que es bonito también que la gente vea que, o grupo ensamble busca otras estrategias para llegar al público, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es, este, adaptar otra voz femenina para, para que la gente también lo disfrute. Más que nada la, los chavos también que se vayan a dar su taquito de ojo. O un tacazo. O un tacazo. Un tacazo. Claro. Y, y además, platíquenos dónde se presentan, se presentan, ya decíamos que van a estar en Irapuato próximamente, me decían que en el estadio, ahí vamos a estar, ya nos estamos poniendo de acuerdo, pero ¿qué otras presentaciones tienen próximas? Sí, de hecho mañana vamos al Estado de México, a la zona ya de Chalco, el sábado nos vamos a Tulancingua, Hidalgo, el próximo veintiocho me parece, vamos a estar en Puebla, y para finales del mes de noviembre, a la Unión Americana. Guau, ¿a qué parte? A California. A California, vamos, no sé, un lapso de una semana, quince días máximo, y regresamos para cerrar el año aquí en México. ¿Y cómo los reciben los paisanos allá? No, la verdad que es bien padre llevarles, este, nuestra música, cantan, bailan, lloran. Sí, sí. O sea, piensan y se acuerdan de sus raíces, la verdad que eso es muy bonito, a veces la piel se hace chinita, porque dice uno, guau, o sea, después de tanto trabajo, cuántos años venimos trabajando, y que la gente nos reciba así, de verdad que es un sueño maravilloso. Es un sueño de entrada, yo creo que tocar fuera de tu país, y llevar esta música tan de nosotros. claro, es una cultura mexicana, llevarla a los mexicanos que radican al otro lado, o sea, en Estados Unidos, la verdad, ahí nos reciben, hay veces que nos invitan a comer, de agradecimiento, de verdad que la gente es muy cálida, muy, la verdad que te arropan bastante, de que va uno de nuestro país para allá. ¿Y a qué zona de California van? Porque nos ve mucha gente del de California, ¿a qué zona van específicamente? Para que se animen y vayan y los vean. Vamos a Anahay, después nos vamos a San José, California, después nos vamos a Dallas, Texas también. Y bueno, pues ahí eso medio me acuerdo, pero sí tenemos una gira de 15 días, 15 días vamos a estar allá, en febrero regresamos, otra gira de un mes, un mes, mes y medio, de repente luego se alargan las giras, se alargan porque… Sí, que los van pidiendo, ¿no? Entonces, pues en mes de febrero yo creo vamos a Nueva York, vamos a varios lados, de verdad que agradecidos estamos con todo el público, porque son los que nos piden, son los que pagan para irnos a ver, son los que nos piden con los brazos abiertos, de verdad que también nosotros vamos con los brazos abiertos y llevamos nuestra cumbia para alegrarles el corazón. Wow. De hecho ya llevamos dos años viajando a Estados Unidos, ya no es la primera vez, esta ya sería dentro de este año, es el segundo año que se va a elegir a Estados Unidos. Qué bonito, y allá en San José está el otro Primo Mesa, hay que decirle que vaya. Ya les voy a pasar a mis otros primos, para que hagan contacto con ellos. Yo les quiero preguntar, luego hay funciones entre grupos de cumbia con artistas, ¿ustedes los han buscado o les gustaría que algún artista grabe sus temas o grabe una canción? Como ustedes, como ocurrió con Los Ángeles Azules, que a raíz de que hicieron duetos, pues se fueron a Los Cuernos de la Luna, y que yo no veo ningún impedimento para que ustedes lleguen igual o más arriba que ellos. Así es, pues de hecho ya tenemos varias propuestas ahí para hacer algunos duetos con feeds, con grupos, lógicamente quisiéramos, no sé, a lo mejor pudiera ser un Marco Antonio Solís, no sé, hay tanta gente que nos gustaría, un Alejandro Fernández, algo relacionado, algo así, entonces, pero bueno, estamos trabajando, estamos en la lucha por seguir creciendo y para que seamos, digamos, a más gente. Y que yo creo que hay muchas personas que estarían muy honradas en cantar con ustedes, o cantar algunos de sus temas. Sí, fíjate que estamos trabajando, estamos trabajando duro, digo, a lo mejor ahorita no nos hemos empeñado a buscar a alguien que hagamos un feed, pero bueno, nosotros estamos sobresaliendo solos, claro, nosotros tenemos un feed, el primer feed lo hicimos con una banda de rock, se llama Lira and Roll, con Don Toño Lira, se llama La Flaca, ese ya está en puerta de salir, y bueno, pues andamos, nosotros andamos trabajando, y digo, pues si se va a hacer el feed con alguien más, pues adelante, bien recibido, las puertas de ensamble están abiertas para que les guste, pues vamos a hacerlo, y como también dicen, hay que buscarlo, pero también hay que buscar a llevarle más música a nuestro público. Marco, y además ya es como un estilo, a mí me gusta mucho, porque además trae como el recuerdo de todas estas fiestas, con el sonido, con los amigos. Ahorita queda ideal para todas las fiestas, yo quiero preguntarles, ¿en qué se inspiran para las letras, y quién las compone? Porque que si la probadita, que si esto, que el otro, ¿quién dice, ah, mira, se me ocurrió, hay que hacer una canción de eso, ¿quién las hace, y quién las aprueba, y dice, va? Hay varios compañeros, amigos, compositores, normalmente los temas son vivencias, vivencias de la gente, los chavos. ¿A quién le pidieron la probadita? Seguimos probando. No, de hecho la probadita es un cover, es de el señor Fito Olivares, este, en paz descanse, es un cover de hace muchos años, años de el señor Fito Olivares, hoy lo hicimos al estilo de, al estilo del grupo ensamble, cumbia sonidera, y la verdad hasta ahorita va muy bien, los temas, este, lo de los, los, este, escogemos, los seleccionamos, ahí con el, uno de los compositores, es el señor Luis Moreno Barranco, que le mandamos un fuerte saludo, sonido gitano de allá, de Tlaxcala, y con él nos guiamos para que él, este, le dé el visto bueno a los temas, y es lo que venimos sacando normalmente, grabando. Pues qué gusto escucharles tan exitosos, qué gusto que estén cumpliendo ese sueño de hace veinticuatro a veinticinco años, este, y qué bueno que estén también uniendo pues corazones, gente, alma, vidas con su música, muchas gracias Eduardo, gracias José Luis, gracias Jordi, ¿En qué plataformas podemos escuchar su música para que la gente que los quiera oír? Pues mira, en redes sociales estamos en Facebook, estamos como Grupo Ensamble Oficial, en Instagram estamos como el Grupo Ensamble Oficial, en Twitter estamos como el Ritmo Sabroso del Grupo Ensamble, en YouTube estamos como Grupo Ensamble con Sabor, en TikTok estamos como Grupo Ensamble Oficial, o como el Ritmo Sabroso del Grupo Ensamble, en todas las plataformas digitales donde subimos toda nuestra música, estamos como el Ritmo Sabroso del Grupo Ensamble, ahí van a encontrar todo lo que vamos haciendo. Pues, ¿Qué les parece si nos despedimos con este nuevo tema que vienen a presentarnos? Pues bueno, los dejamos con este nuevo sencillo que venimos presentando, esperemos que les guste, que les agrade y lo hacemos con mucho corazón, con mucho cariño para todos ustedes, pídanlo ya en todas sus estaciones de radio, en todas las plataformas digitales ya se encuentra y los vamos a dejar con este bonito tema.